Tío, el otro día estaba andando por el parque, me encontré al Pablo. ¡Hostia! ¿Ese gasto patoso? Sí, tío, pues iba con el patín y míralo, se cayó al lado, tío. ¿Usted le echaste la foto? Sí, mira, tío, me enviqué. ¡Madre mía! Joder, es que mala gente, tío. Siempre me la lea igual. No tenés que ponerle un remedio a esta situación. ¡Ey! ¿Pablo? ¿Qué guerra es este? ¡Eh, Juan! Que me habla el Pablo, quiere que vayamos al parque para hablar. ¡Claro, vente! Vale, está ahora. ¿Qué haces? ¿Por qué le pegas? ¡Gracias! ¡Gracias!